A veces en la vida parece como que las peores personas hacen sus fechorías y salen sin ninguna mancha, pero eso no siempre es cierto. De hecho, te puedo probar que de vez en cuando, el universo sirve enormes por porciones de justicia perfectamente adaptadas a las peores personas. Entonces, quédate en sintonía y obtén tus porciones de momentos súper satisfactorios en los que el karma vino por gente horrible. Tonto de la dashcam En 2018, el intento de un hombre de Florida de limpiar su nombre a los ojos de la ley tuvo el efecto contrario. Después de estar involucrado en un accidente automovilístico, Xavier Moran envió las imágenes de su cámara del tablero a la policía para demostrar que el otro auto lo había cortado, causando el accidente. Sin embargo, al revisar los archivos, el ayudante del algo así le encontró unas imágenes aún más jugosas que la cámara del tablero había capturado anteriormente. Las imágenes mostraban a Moran irrumpiéndolo en una tienda de belleza y robando el lugar. No tenía idea de que la cámara había estado rodando, pero eso no importaba. Gracias a las pruebas que presentó, él mismo se incrustó en un crimen totalmente ajeno. Vigilar no es mucho más fácil que eso. Locura de foto policial A principios de 2018, los fundadores de Mugshots.com estaban aprovechando las ganancias de su negocio. Su empresa se basaba en descargar fotografías de personas de los sitios webs de la policía antes de que la policía borrara permanentemente las imágenes. Luego subirían las fotos policiales a Mugshots.com y las convertirían en efectivo. ¿Cómo? Bueno, tener tu ficha policial en línea puede hacer que cosas como encontrar empleo sean bastante complicadas. Por lo tanto, las personas cuyas fotos aparecieron en Mugshots.com se verían obligadas a pagar altas tarifas para que el sitio web elimine las fotos. Esto funcionó bien para los fundadores durante un tiempo, hasta que las autoridades se dieron cuenta del plan, que era, por supuesto, extorsión. Los fundadores fueron arrestados y en un giro de los acontecimientos deliciosamente adecuado, sus fotos policiales se publicaron y compartieron en línea para que todos las vieran. Camino corto de impaciencia Una de las cosas más satisfactorias que puede experimentar un conductor es ver a un conductor demasiado impaciente recibir su merecido. Indudablemente, el propietario de Dashcam disfrutó de esa satisfacción en este clip, que muestra a un par de automovilistas egoístas tomando un atajo por el lado equivocado de la carretera. Sin embargo, sus intentos de saltarse el tráfico no los llevan muy lejos, Ya que pronto se los ve retrocediendo. Lo que sigue es una serie cómicamente larga de policías en motocicleta que no parecen muy felices con los parcaidistas. Todos a bordo del convoy de karma. Suerte de disco La siguiente historia proviene del usuario de Reddit, Neil Buck, quien involuntariamente le entregó una dosis de karma a su hermana en un viaje de infancia a Montreal. Habiendo comprado un disco de hockey como recuerdo, Neil Buck estaba comprensiblemente molesto al descubrir que su hermana lo había escondido en algún lugar de su habitación de hotel para burlarse de él. Sin la paciencia para las preguntas diplomáticas, estalló en un ataque de rabia y golpeó a su hermana en la cabeza con una almohada para obtener algunas respuestas. Obtuvo las respuestas que necesitaba y su hermana tuvo algunos moretones desagradables. Porque, ¿dónde había escondido el disco? Dentro de la funda de la almohada. Caída de berrinche El siguiente video fue capturado en un concurso de comida y bebida de estómago de hierro, donde los concursantes tienen que consumir la mayor cantidad posible de brebajes desagradables que se ofrecen. Entre los artículos ofrecidos se encontraban cerveza caliente, comida para gatos, agua salada, requesón y salsa fría. Entre muchas otras opciones en diversas combinaciones, las reglas eran sencillas. Consume tanto como puedas, y si vomitas, pierdes. Incluso había un abrevadero para recoger el vómito y las sobras. Después de alcanzar su límite, el tipo en el clip arroja enojado su taza y se marcha en una rabieta de perdedor, antes de resbalar directamente en el abrevadero. Cubierto de líquidos demasiado repugnantes para describir, intenta y no logra escapar, enfrentándose a una humillación total. La próxima vez, señor amargado, coma su comida para gatos con una sonrisa. Se acabó el tiempo de juego. En 2018, el guardia de seguridad en un 711 en Gardena, California, vio a dos figuras encapuchadas sospechosas que entraban a la tienda y procedían a robar al cajero a punta de pistola. Temiendo por la vida del cajero, el guardia de seguridad irrumpió y disparó a ambos ladrones antes de llamar a la policía. Si bien ninguno de los ladrones resultó gravemente herido, los policías se sorprendieron al descubrir a su llegada que el arma del ladrón armado era en realidad una réplica no funcional. En la cárcel, los delincuentes aficionados tendrían mucho tiempo para reflexionar sobre los peligros de llevar un juguete a un tirote. Corazones llenos de miedo Incluso dejando de lado los terrores que infligió a millones de personas, la vida como alguien que trabajaba en estrecha colaboración con Joseph Stalin era de miedo constante al encarcelamiento o la ejecución. Por ejemplo, en 1951, un médico soviético recomendó a Stalin trabajar menos y descansar más por el bien de su salud. Ese médico fue arrestado de inmediato y acusado de espías sospechosos de intentar socavar la autoridad de Stalin. Con este tipo de tratamiento ultra sospechoso y paranoico, esperando que cualquiera que cuestionara la fuerza y el bienestar del líder comunista, no es sorprendente que los médicos tuvieran miedo a tratar a Stalin. Cuando Stalin no apareció de su habitación una mañana, según cuenta la historia, su personal y los médicos tenían demasiado miedo para entrar y ver cómo estaba sin su permiso. Para cuando alguien finalmente lo hizo, había estado tirado en el suelo durante horas, después de haber sufrido un derrame cerebral. Cuando finalmente llamaron a los médicos, las manos temblaban de miedo y dificultaban el diagnóstico. Los efectos del accidente cerebrovascular ya habían empeorado. El dictador murió poco después, empapado de orina por la pérdida de control de la vejiga. En un final poco digno para un hombre con tanta sangre en las manos, su paranoia y amor por la persecución, en última instancia, le costó la vida. Comedia bovina Ser malo con los animales es a menudo la marca de un psicópata, pero en el siguiente clip es la marca de un idiota, que se encuentra con un castigo adecuado. No estoy seguro de lo que esperaba este tipo. Si estuviera tratando de mover a la bestia bovina con el inmenso peso que tienen las vacas, probablemente tendría más suerte pateando un auto. A pesar de caer en picada en un arroyo, el hombre sobrevivió, al igual que la vaca, pero de alguna manera dudo que se volvieran mejores amigos. Hot Digity Dog En 2017, el karma golpeó a un ladrón con mucha fuerza en un lugar muy sensible. Cuando el delincuente exigió dinero a punta de pistola en un local de comida rápida, de perritos calientes en Chicago, el personal de servicio derramó accidentalmente el efectivo de la tienda en el suelo. Mientras se inclinaba a guardar el botín, el ladrón se colocó la pistola en la cintura, y habiendo reunido suficiente dinero en efectivo, comenzó a huir. Sin embargo, mientras lo hacía, la pistola se disparó de repente. Herido, no tuvo más remedio que sentarse y esperar a que llegara una ambulancia. Sin embargo, no lo culpó por detenerse, porque ese ladrón de perritos calientes había logrado dispararse directamente en la salchicha. A pesar de su lamentable lesión, el tribunal no tuvo mucha simpatía y fue directo del hospital a la cárcel. Regalo de despedida Cuando el usuario de Reddit, Nico12995, conducía un día, su corazón dio un vuelco cuando notó que un auto salía de un cruce peligrosamente cerca más adelante. Entonces, pisó el freno y se preparó para lo peor. Hubo un estruendo, pero el coche de Nico parecía relativamente ileso. Hizo un giro en U con la esperanza de intercambiar detalles con el otro conductor, solo para ver al culpable alejarse a toda velocidad por la carretera. Al inspeccionar el daño de su propio auto, Nico notó que algo se había encajado en su puerta. Con un poco de fuerza, dobló el objeto hacia atrás, revelando que era la matrícula del golpeador y corredor. Poco a poco empezó a tener sentido. Cuando el otro auto se había marchado, el coche de Nico había rozado la parte delantera, recogiendo la matrícula a medida que avanzaba. No hace falta decir que rastrar al conductor peligroso se volvió fácil con esa evidencia inesperada. Alivio en la calle Si alguna vez sientes una necesidad desesperada de hacer tus necesidades en público, siempre debes estar atento al 5-O. Lo que definitivamente no debes hacer es filtrar dentro de un vehículo policial. Pero el borracho de este clip no solo convierte un auto de policía en un ordinario, lo hace frente a un policía. Ya sea que esté haciendo o no una declaración tonta y nerviosa, no ve al oficial en su rápida aproximación. Está terminando cuando ve a la policía e intenta escapar. Va tan bien como esperabas. Con suerte, una noche en una cela le enseñará que hacer una escapada rápida depende de que no estés demasiado borracho para correr. A la manguera no le importa Lo único más molesto que alguien que piensa que está por encima de las reglas de estacionamiento que todos los demás, es alguien cuyo horrible estacionamiento dificulta el trabajo de los trabajadores de emergencia. Afortunadamente, los bomberos ocasionalmente tienen la oportunidad de enseñar a los aparcadores problemáticos una lección valiosa cuando su estacionamiento ilegal bloquea el acceso a las bocas de incendio. Cuando surja la necesidad, los bomberos conectarán su manguera contra incendios al hidrante por cualquier medio necesario. Si eso significa pasar por el auto, que así sea. Un par de ventanas rotas es un pequeño precio a pagar por arriesgar vidas potenciales por egoísmo. Aunque dudo que los propietarios de autos lo vean de esa manera. Aún así, apuesto a que es muy satisfactorio para los bomberos desahogarse un poco con un rompimiento de ventana totalmente justificado. Fiesta Corona En marzo de 2020, cuando se estaban introduciendo medidas de confinamiento para frenar la propagación del COVID-19, un grupo de amigos intentó demostrar que todo el alboroto era una tontería. Creyendo que el virus no representa un riesgo real, estos amigos de Kentucky con deficiencia de células cerebrales decidieron organizar una fiesta del coronavirus, desafiando las recomendaciones de autoaislamiento. Sin tener en cuenta el distanciamiento social, el grupo pasó el día de fiesta pero pocos sabían. El karma acechaba en el horizonte. Unos días después de la fiesta, surgieron noticias que demostraron que sus arrogantes ideas estaban equivocadas de la manera más espectacular. Resultó que al menos uno de los asistentes a la fiesta había contraído coronavirus. De repente, todas esas pautas de seguridad parecían un poco menos ridículas. Si bien el caso confirmado desafortunadamente sí convirtió a cada asistente en una posible amenaza de infección para cualquiera que encontraran, no se pudo haber demostrado que estaban equivocados de una manera más adecuada. Robando la tienda equivocada Cuando la empleada de una tienda de conveniencia en Houston, Texas, Mayura Dizanjaki, vio a su compañero de trabajo llegar a la tienda después de una visita al banco en 2014, inicialmente pensó poco en eso, pero cuando su colega salió del auto con una bolsa de dinero en efectivo en la mano, Mayura se sorprendió al ver varios hombres entrar en picada intentando robar el dinero. Con su colega bajo ataque, el secretario decidió que era hora de intervenir. Verás, Mayura resultó ser el cinco veces campeón nacional de artes marciales mixtas en su Sri Lanka natal. Tan pronto como salió y dio el primer golpe, los ladrones rápidamente y dolorosamente se dieron cuenta del error. Mayura superó fácilmente a los tres asaltantes y pudo mantener a uno en su lugar para cuando llegara la policía, mientras que los demás huían aterrorizados. Es posible que dos de ellos se hayan escapado, pero ciertamente no volverían a meterse con nadie en esa tienda. COVIDIOTA Cuando hay una pandemia global en curso, si estás eligiendo activamente ignorar las opiniones de los profesionales médicos, no solo eres un peligro para ti mismo, también eres un peligro para quien quiera que entre en contacto. Entonces, en mayo de 2020, cuando el hombre de Florida, Brian Leigh Hitchens, comenzó a hablar en las redes sociales sobre cómo el coronavirus era una crisis falsa, su peligrosa estupidez comenzó a extenderse. Pero antes de que los seguidores de Brian pudieran aceptar plenamente sus divagaciones, se vio obligado a retractarse públicamente de sus declaraciones cuando él y su esposa contrajeron el coronavirus. Vaya, si bien ambos sobrevivieron a la infección, varios días de tratamiento en el hospital fueron más que suficientes para que Brian animara a sus seguidores a tomarse la cosa un poco más en serio. Si bien el cambio de sentido fue ciertamente algo bueno, no debería haber sido necesario el retorcido sentido del humor de Karma a que este tipo dejara de ser un co-videota total. La lección, no seas como Brian. Sé inteligente y mantente seguro. ¿Qué te parecieron estos actos de Karma instantáneo? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!